Buenos días, tardes o noches, gracias de antemano a EduShowCoreal, GerHD y VoidPosting- los links de sus canales, páginas y grupos las encontrarán en la descripción, junto a un pequeño sorteo, y están por ver las instrucciones de esta misma. Serán 15 dólares a sortear, un ganador de 10 dólares y uno de 5, canjeables en Google Play, Neki o Paypal. Para cumplir los requisitos nos vamos a la página que les dejaré en la descripción, nos vamos a la sección del sorteo y cumplimos los requisitos como marca dicha página. Ahora, como último se debe comentar la palabra participo junto a tu usuario de Instagram y YouTube para verificar que el ganador cumplió todos los requisitos. También les va a pedir loguear al comentar, pues esto es bastante importante ya que así se van a elegir los ganadores en un directo. Ya les estaré diciendo la fecha y pues muchísima suerte a todos y nos vamos para los bodys. Sin más que agregar, disfruten el video y muchas gracias por ser parte de esto. Este void me me apareció en mi anterior video, si gustas, puedes ir a mirarlo con tranquilidad, ahora lo contextualizaré un poco, espero lo disfruten. Gloria Ramírez, el 19 de febrero de 1994, ingresó al Hospital General de Riverside, en California, por complicaciones de su cáncer cervical. Lo que nadie esperaba es que se generara uno de los casos más enigmáticos de toda la historia. Al ser atendida por los paramédicos, se mostraba desorientada y confundida. Dado su pulso acelerado y anormal respiración, decidieron controlar sus síntomas con distintos remedios. Como vieron que ninguno de ellos hacía efecto, utilizaron la desfibrilación. Y eso fue lo que provocó una serie de sucesos que pudieron terminar en una tragedia de proporciones. Parte del equipo médico notó un brillo aceitoso cubriendo su cuerpo, y luego se dieron cuenta de que emitía un fuerte olor a ajo desde su propia boca. Una de las enfermeras, intentó sacarle sangre, pero el fuerte aroma a amoníaco proveniente del tubo hizo que se sintiera mal y se desmayara. Otros especialistas sufrieron lo mismo que ella. Uno, incluso, estuvo internado de urgencia dos semanas en la unidad de cuidados intensivos por sus problemas respiratorios. Las que concluyeron que todos los que estuvieron a 60 centímetros o menos de ella sufrieron complicaciones, justo antes de empezar con los desmayos, unos enfermeros se dieron cuenta de que en la sangre de la víctima existían ciertas partículas, las que se formaron por la mezcla del oxígeno administrado con el remedio casero. La reacción al interior del recinto médico se debió a una histeria masiva, pues todos los afectados presentaron los mismos efectos. Basaron su conclusión que no hubo ningún rastro de veneno en Gloria, ni que los paramédicos que estaban en la ambulancia sufrieron daño alguno camino a Riverside. Eres un camarógrafo grabando en una boda. Te das cuenta que hay una persona que solo la puedes ver por la cámara. Poco a poco se acerca a ti. ¿Estás bien Augusto en tu cama, viendo la televisión como si? Entra tu papá y te dice que mamá ya no vivirá con ustedes y que no va a regresar. Pasando el tiempo y tu papá te lleva con un amigo suyo de vez en cuando, pero no sabes por qué. Han pasado varios años desde que tu mamá te abandonó, tu papá se reencontró con una exnovia y lleva viviendo con ustedes un par de años y son felices. Tu papá quiere hablar contigo, solo, en la cocina, quiere hablar de algo serio. Te empieza a contar las atrocidades que cometió tu madre, desde ser una dama de la calle mientras estaba a casa, estar enferma del papiloma y no decir ni una sola palabra, hasta engañarte con su jefe que trabaja en maderería. Su jefe realmente es un gran mafioso que usa empresas fantasmas, han amenazado a tu padre con darle de baja y todas esas veces que fuiste a casa de su amigo fue para protegerte. Eso no es todo, te cuenta que a su abogado lo iba a secuestrar y dar de baja si no iba con el mafioso a negociar mi custodia con ellos, pero, ¿por qué el narco se metió con todo esto? Fue tu madre Christopher, ella mandó a esa gente para quedarte con tu custodia. Pero, espera, ¿acaso tu papá enfrentó al mafioso y ganó? Gracias papá, te amo. Grabas un exitoso programa de arte en el Reino Unido. Tú y tu programa lo enseñan a millones de niños y niñas a ser creativos, ingeniosos y la importancia de la imaginación. En 2003, decides volver a tu hogar, terminar tus estudios universitarios y dedicarle tiempo a tu familia, tus calificaciones son sobresalientes. Desapareces por completo de los medios, hagas que, tu pequeña hija ya no está contigo. Vuelves a los medios pero, con la peor noticia posible. Como lo siento Rui, ojalá hubiera podido ayudarte, te extrañaremos querido amigo. No necesitas ser un experto para ser un gran artista. Si les gustó la narración, los invito a mi canal ya que subo voids muy constantes, y ya los dejo por ahora. Paso uno, piérdete en el bosque. Paso dos, empieza a escuchar la voz de una mujer. Paso tres, la voz te lleva a la entrada de una cueva llena de sangre. Te encontraste con el SCP-939, el monstruo de las mil voces. El método principal del SCP-939 para atraer a sus presas es la imitación del habla humana en las voces de las víctimas anteriores. Es decir, puede ser que, si estás cerca del SCP-939, puede imitar la voz de una mujer atractiva para atraerte. Aunque se han documentado imitaciones de otras especies y casas nocturnas activas, las vocalizaciones del SCP-939 a menudo implican una angustia significativa. A la presa, generalmente, se le puede asesinar con una sola mordida en el cráneo o en el cuello. A la presa, generalmente, se le puede asesinar con una sola mordida en el cuello. A la presa, generalmente, se le puede asesinar con una sola mordida en el cuello. Uh, what the hell are you? Oh, god. What the hell is that? What the hell are you? What the hell are you? Disculpen si tardé mucho en subir videos, pero es que tengo varias actividades pendientes o atrasadas, aún así muchas gracias por apoyar este contenido de cualquier forma, son lo mejor y sin ustedes, cosas como estas y más no serían posibles, gracias por mantenerse al margen, recuerden que para participar en el sorteo, tienen que cumplir los requisitos que pide la página y comentar para escoger al ganador, si quieren pueden verlo de nuevo al inicio del video, solo si gustas puedes participar, de igual manera esto es muy importante, Pues aproximadamente media hora después de que este video se suba, Ger Diego Show Coroll subirán las siguientes partes referentes a este video, por favor se los agradeceré mucho si van a verlas, puesto que entenderían mejor la colaboración, no puedo ponerlas por el momento en descripción, lo haré cuando pueda, de hecho este video está programado a subirse por ciertas dificultades personales, aún así, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Se vienen los saludos, gracias por ser tan activos, se les quiere muchísimo a todos, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.